Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Yo me puse manos a la obra y aquí lo tenéis, espero de verdad que os guste muchísimo Comentadme que os parece, si os gusta, si no os gusta Si queréis muchos más vídeos de este estilo, pues dejadlo en los comentarios Dadle un buen like y suscríbete Os dejo todas mis redes sociales fijadas en el primer comentario de este vídeo Y vamos allá con la primera La primera que tendríamos sería en el top 7 de habilidades más odiadas Hablaríamos de la corderita, de Kindred Y es que la verdad es que Kindred tiene una ultimate que ya estuvimos hablando en vídeos anteriores de ella precisamente Por el hecho de que es una ultimate que yo creo que la gente también la tiene muy odiada No solamente por el efecto que aplica, que como ya sabéis, pues salva la vida de la gente en un área Aunque sí que te pueden bajar la vida, pero no te pueden matar Y cuando luego acaba esa habilidad, pues lo que hace es que te cura un pelín y ya pues puedes volver a ejecutar El problema de esta habilidad es que, si la usas muy bien, es super mega tilteante para el equipo enemigo Ya que, pues estás salvando a la gente y pues le fastidias la vida, ¿no? El problema es que también puedes ser muy odiada en tu equipo Por el hecho principal de que si la ejecutas mal, pues probablemente lo que hagas sea salvar al equipo enemigo Entonces ahí es donde viene el tema de, por lo que he visto, es tan extremadamente odiada Pobrecita esta cordera que entre que se ve poquito y encima su ultimate es muy odiada Ay, madre mía, la que se nos viene Así que en el puesto número 7, la corderita Kindred Pero en el puesto número 6 entra, ¡piuuuum! Rapidísimo, entra como una bala Entra el nuevo Fiddlestick Y es que Fiddlestick, a pesar de que lleva muy poco tiempo en la grieta del invocador Se ha convertido ya en una de las ultimates más odiadas que hay en el LoL No simplemente por el hecho de la ultimate, porque en sí más o menos sigue siendo exactamente lo mismo Se refiere a todos los cambios que han ido aconteciendo a este reward de Fiddlestick Y es que, como ya sabéis, cuando tiras la ultimate y no te están viendo Pues patapunchin pum, le metes miedo a todos los que están dentro de esa ultimate Y es un auténtico asco, porque no puedes rushearte un fajín de mercurio, todos los del equipo Simplemente por la ultimate de Fiddlestick Pues sería un poco perder un poquito el sentido, ¿no? Aunque, pues en cierto modo, pues también podría venir bien, ¿no? Pero hay campeones porque no les viene bien ese fajín de mercurio, ¿no? Pues bien, Fiddlestick ha entrado ¡fum! Dirtiron es una ultimate extremadamente odiada Un campeón que está empezando a cogersele un pelín de asquito Por el hecho de que empezó siendo malísimo o realmente no destacaba tanto Y poco a poco, a base de buff, el campeón se está volviendo un auténtico Terminator Así que aquí tendríamos, en esta posición, en el puesto número 6, al bueno de Fiddlesticks Pero en el puesto número 5 hablamos de otra ultimate Pero esta es bastante tilteante, todo hay que decirlo Que hace un poquito función de salvar al soldado Ryan Y hablamos de la ultimate de Philean También, como ya estáis viendo, ultimate de supervivencia bastante odiaditas Y es que en este caso no va en área, sino que va a target Es decir, a quien tú quieres, pues lo salvas de una muerte prácticamente segura Y es que el bueno de Philean, pues la verdad es que su ultimate es, como digo, bastante tilteante Hablamos de la ultimate que, vamos, por excelencia en cuanto a salvación se refiere Ya que aunque te mueres, él te resucita Eso sí, menos mal que el campeón por ahora no es demasiado trending Aunque ya sabéis que hay algunos metagames Pues que Philean se vuelve bastante brokencillo Pero ahora mismo, pues el pobre de Philean, la verdad es que yo creo Y aquí abrimos un pequeño debate para los comentarios Si vosotros pensáis que Philean debería de tener un reward Yo sinceramente pienso que sí Porque creo que es un campeón que es bastante bueno El caso es que no acaba de encajar del todo en muchas composiciones Pero en cambio, el campeón tiene muchísimo poke Tiene esa ultimate que aparte de ser muy odiada Pues también es una ultimate que es bastante buena Y puede decidir a lo mejor alguna teamfight Pero sigue escaseándose y sigue siendo un campeón Muy, muy, pero que muy poquito popular en la grieta del invocador Pero como estamos ahora mismo en el tema de ultimates Pues aquí la tendríamos Una de las ultimates más odiadas por toda la comunidad De League of Legends La ultimate de Philean A continuación tenemos la ultimate terror De los AD Carries Y como no, tenemos la ultimate de Malphite O Malphite O como queráis llamarlo La verdad es que la ultimate de Malphite es una ultimate bastante odiada Por muchísimos jugadores Como ya os digo, terror de AD Carries O terror, mejor dicho, de Squeezy Champs El campeón tiene una ultimate que como ya sabéis es fuerza imparable Que se lanza hacia adelante Y el problema viene en que da igual en la forma en la que se rusé el campeón Es decir, si se rusé a full AP Te va a one shotear directamente No vas a poder tener tiempo de reacción en absoluto Pero el problema viene en que la ultimate Aunque el campeón sea full tanque Probablemente también te one shotee O te deje prácticamente one shoteado Que tiene también de inconveniente esta ultimate En que en muchísimas ocasiones no lo ves venir Ya que es una ultimate pues algo compleja de esquivar Por el hecho de que necesitas muchísima velocidad de reacción Pero también es importante la posibilidad que tiene de convear con otras muchas ultimates Por ejemplo, ultimate de Yasuo Por ejemplo, ultimate de Orianna Y por esa regla tenemos una de las ultimates más odiadas en la grieta del invocador Porque ya os digo, si lo ruséas full AP Te va a matar Puede convear también Pero si lo buildeas full tanque y el pedrolo se tira ahí en medio Pues probablemente también acabes muriendo Así que aquí tendríamos, como digo, uno de los terrores de los AD carries La ultimate de Malphite Entramos ya en el top del asco El asco más absoluto de las definitivas Y llegamos al número 2 Con este Carthus Como ya sabéis, la ultimate de Carthus Es especialmente hateada por muchísimas de la comunidad Y es que prácticamente es un campeón Que dándole a una sola habilidad Puede hacerse una pentakin De hecho, como ya sabéis, Carthus puede incluso usar su ultimate Después de estar muerto Que ya ese es el colmo del colmín, ¿no? Pues bien, la ultimate de Carthus es de las más odiadas claramente Por el hecho de que, como digo Una tecla te puede matar No simplemente eso Sino que puede matarte sin estar presente en una teamfight, ¿no? De hecho, durante mucho tiempo ha estado siendo bastante viable este Carthus En la jungla Incluso alguna vez se ha estado jugando en el medio Y ha sido un auténtico bochorno de campeón Y lo que puede llegar a hacer Pero también hay que decir que, aparte de que es una ultimate bastante odiada También hay que decir que es una ultimate bastante icónica De la grieta del invocador Y que realmente nos ha dado muy buenos momentos A tan espectaculares como hacer R y Pentakill Así que aquí tenemos en este puesto Número 2 La ultimate de Carthus Y para terminar el vídeo No podía faltar Esta ultimate Es que estaba clarísimo de que iba a ser el top 1 Dos tops seguidos metiendo al demonio de Teemo Y es que las setas de Teemo son la referencia En cuanto a odio se refiere en habilidades en League of Legends Ya que si antes hablábamos de un campeón Que directamente te mataba con una R Ahora hablamos de un campeón que directamente se puede hacer invisible Haberse rodeado de setitas Y ganar el solito una partida Y es que tenemos que las setas son una de las habilidades más odiadas Yo creo que esto es también uno de los factores principales Para que Teemo sea uno de los campeones también más odiados De la grieta del invocador Ya que puede llenar muchísimo con setas Las calles Es un campeón cuando pasa a nivel 6 Muy difícil de gankear en su propia línea Por el hecho de que lo puede llenar O a tener todo lleno de setas Porque las setas ya no solamente son el daño Sino son también la relativización Luego te puede salir de invisible pegarte una Q y cegarte En fin El kit del campeón es odioso Y su ultimate no podía ser en absoluto nada menos Así que este sería el top 7 de las ultimates más odiadas que hay en League of Legends Y la verdad es que estoy ansioso de leer vuestros comentarios De que os parecen estas ultimates Si vosotros consideráis que hay alguna más odiada que las que hemos visto aquí Por supuesto ponedmelo en los comentarios Y veremos si hay alguna posibilidad de sacar un segundo vídeo con ultimate también muy odiadas Lo dicho si os ha gustado se agradecerían muchísimo los likes Por supuesto si te gusta este vídeo y puedes chequear alguno más Y te gusta el canal pues eres más que bienvenido Si te suscribes y estaré atento a todo lo que me comentéis por redes sociales Así que un auténtico placer por mi parte Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Por cierto es que como ya sabéis ya se me iba a olvidar Ay Dios mío como tengo la cabeza Es que estéis pendiente de todas las redes sociales Tanto Twitter como Instagram principalmente Plataforma donde hacemos streaming y Youtube Muy importante que tengáis la campanita activada Porque estamos sorteando prácticamente a diario Skin de Mordekaiser Estrella Oscura y Coven LeBlanc Mucha gente todavía me sigue preguntando Prestar como sortean las skins Pues bien tenéis que estar muy atentos a las redes sociales Porque es que si no chicos no puede ser Es que no puede ser Pero luego vienen todos estos problemas Así que por favor atentos siempre Instagram, Twitter, plataforma de streamings Y sobre todo y muy importante Youtube Ya que tengo ahí una especie de campaña Que queremos conseguir la mayor cantidad de suscriptores posibles Y cuanto más suscriptores Más skins vamos a sortear Así que sin más dilación chicos Espero que hayáis disfrutado un montón el vídeo Que estéis muy atentos Apoyéis siempre los vídeos por redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós